... Bien, acá en la principal autopista del país, sobre Martínez, sobre San Isidro, con el Vasco, con el Chino, dos amigos, muchas familias amigas de toda nuestra zona norte, así que disfrutando el inicio del Mundial, vamos a Argentina a ganar, a disfrutar en familia, como tratamos de hacerlo todos, con nuestros hijos, con nuestros padres cuando están, bueno, una alegría enorme. Todo empieza con la necesidad de encontrar un lugar indoor, donde los vecinos de San Isidro se pudieran juntar a ver los partidos y a celebrar los partidos de Argentina, como si estuviéramos en el Mundial, una especie de fanfest, todos juntos, en pantalla gigante, con un audio donde se pudiera vivir la magia del Mundial, sin tener que estar aislado en tu casa. Bueno, ahí empieza la idea de la sede y empezamos a invitar marcas, buscar el lugar, y bueno, estamos acá en Martínez, un lugar sobre la Panamericana, con dos pantallas que se ven bastante bien y un audio que simula estar en la cancha. Bueno, hace mucho tiempo una charla que tuvimos con Gustavo, analizamos una oportunidad más de darle a los vecinos ante un hecho como venía el Mundial, hay muchas cosas que se hacen, esta era una de ellas, y además lo más importante también, que de San Isidro se lanza hoy una acción conjunta entre Mrs. Children, Internacional, la Red Solidaria, para que también en este Mundial, el que permite que más de 4.000 millones de personas se concentren a verlo, podamos colaborar con la trata de personas, podamos colaborar para encontrar a aquellas personas que en los distintos países que están participando del Mundial han desaparecido. Así que desde San Isidro también, gracias al apoyo que nos ha dado Gustavo, arrancamos con esta propuesta. Está bueno, divertido, tenerte más, hay para tomar, para comer, está bueno. Y sufrimos, pero siempre en los Mundiales arrancamos sufriendo, fijate, en el Mundial pasado arrancamos ahí ganando 1-0 contra Nigeria, así que siempre se sufre. Y vine con amigos, un amigo que nos dijo para venir y no lo dudamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!